El nazista de Sudáfrica sobrevive en la pequeña población de Orania, allí solamente viven blancos. Está habitado por africarners y extremistas y nostálgicos de la parte y su minoritario discurso monocolor contrasta con la apuesta multiracial de Mandela. Esta es la burbuja blanca de Sudáfrica. La tranquilidad en las calles de Orania, en el centro del país, da la percepción engañosa de que es un lugar normal. No lo es. Absolutamente todos sus habitantes son blancos. Orania es una comunidad internacional que empezó a funcionar en 1991. Ya existía como lugar en los años 60 y 70. Pese a las justificaciones culturales, la estatua a la entrada del pueblo del fundador del apartheid es una declaración de intenciones. En Orania, reducto de nostálgicos del régimen racista blanco, tienen su propia moneda, su propia bandera y todos los trabajos los hacen africarners blancos. Aquí cualquier conversación termina a menudo con un alegato racista o de desprecio a Nelson Mandela. No tengo mucho respeto por Mandela. Para mí, es como cualquier otra persona. Si muere, ha muerto. Janet Erasmus y su marido llevan 16 años en Orania. Su casa está llena de estatuas de líderes africaners y libros religiosos que alientan una visión integrista de la fe, muy extendida en la comunidad y un anhelo por tiempos pasados. Mandela es un terrorista y un comunista, por supuesto. Y yo no tengo una visión positiva del comunismo, ni del terrorismo tampoco. Así que no creo que se le pueda considerar algo así como un santo. El pueblo en decadencia es un espejo de lo que Sudáfrica fue y ya no es, gracias a la propuesta inclusiva de Madiba. En 1995, Nelson Mandela demostró aquí su carácter reconciliador. Visitó Orania para dar la mano a los que fueron sus antiguos enemigos. Xavier Aldecoa, Orania, Telesur.